Bienvenidos al canal construir en tu casa, tu canal de tutoriales, bueno hoy tenemos este problema, se quebró la canilla, quedó la rosca adentro, como podes ver, se partió, y bueno, como arreglamos esto? Como solucionamos este problema? Vas a necesitar un destornillador, un martillo, si es un destornillador viejo mucho mejor, yo voy a usar este pero no lo voy a lastimar, te voy a mostrar como esta ahora Y ahora vamos a picar Acerca la cámara Ves como se parte Ah, así saca la rosca Sin, sin lastimar la rosca Tiene que ser filoso, el destornillador es fundamental Y ahí va saliendo partida, si es de plástico mucho mejor Va a salir, ves? Ahora limpias bien la rosca Como podes ver el destornillador no se hizo nada, ves? Nada Ahora con teflon Le da 10 vueltas de teflon Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Es suficiente En este caso no hace falta ponerle ningún sellador ni nada Empezamos a enroscar A mano inclusive esto podes enroscarlo Si tenes una llave le dan una volta a mano Damos agua y probamos Bueno Damos agua Como podes ver no pierde nada Ok? En dos minutos cambiamos la canilla Lo que parecía un problema grave Lo cambiamos en dos minutos Nos vemos en un próximo video Pues Por